Internet, ¿qué opinará el Papa Francisco de los 15 mil que cobraron en la parroquia para servir de escenario para la niña bien y el sacerdote bailando reggaetón? ¿El arzobispo de México qué está papando, moscas o qué? Pues, fue un escenario en donde alguien fungió siendo actor como sacerdote. Y aquí está la aclaración, la arquidiócesis de México afirma que la mayordomía de la capilla San Sebastián en Joco efectivamente recibió 15 mil pesos por permitir la grabación del video Niña Bien, que se difundió el domingo pasado. En el filme, Almudena Ortiz Monasterio canta y baila reggaetón dentro del templo y expresa que votará por ya sabes quién. Fray Edgar Vega, responsable de la parroquia a la que está adscrita la capilla de San Sebastián de Joco, aseguró que la grabación se realizó sin su autorización. El permiso para realizar la grabación del video lo otorgó la mayordomía, recibiendo a cambio 15 mil pesos. Según la arquidiócesis, la grabación se hizo el pasado primero de marzo y que los mayordomos observaron la primera parte de la grabación, pero que más tarde el equipo pidió desalojar el templo. Es posible que haya sido cuando se grabaron las escenas cumbres del baile. Bueno, pero eso no es lo mismo que cobrar por las misas. Es otra cosa, pues, se alquilan para una película, pues, bueno. ¿Cuál es el delito? Pobre del mayordomo, ayer salía en varias entrevistas sudando, frío, ni abría los ojos, estaba que se quería morir. Lo mismo pasó, ¿se acuerdan?, cuando alguien concedió permiso para una celebración en la rotonda donde van a dar los restos de los distinguidos. Pues, se lo dio a sí misma el permiso, ¿no? No, no. A un amigo de la delegación le dijo, oye, una fiesta. Ah, había una autorización. Sí. Y se armó el escándalo. Ahí fue donde ardió Troya y al final se declaró exactamente que ninguna autoridad había intervenido, como en este caso, en esa autorización. Sí, aquí el mayordomo explica, y así funciona en todas las iglesias, yo no le veo el problema. Vinieron y nos dijeron, podemos grabar un video de una misa, de una boda. Le habló al padre y le dijo, oiga, padre, ¿quieren grabar un video? Y nos dan. No les pagaron, es una cooperación. Les dieron una cooperación de 15 mil pesos, hay que aclararlo muy bien. Dijo el padre, adelante. Antes les pagan, les dan el dinero, y dice, en ese inter nos debieron de dar un escrito de lo que iban a hacer. Ese escrito nunca llegó, pero pues llegaron a filmar, el padre ya estaba enterado, les dimos autorización, entraron. Espantados, el mayordomo. Oye, pero ¿a qué no vivimos en un país laico? ¿No la iglesia debe permanecer al margen de las actividades políticas? ¿Qué es eso? No, yo creo que estuvo mal utilizar ese marco, porque además ya se dio a conocer quién pagó los 15 mil pesos. ¿Y parte de quién estuvo mal? Sí, exacto. ¿Del mayordomo y del sacerdote? No, ¿por qué? No, no. Son locales que se prestan para comuniones, bautizos, bodas, o cualquier celebración de misa especial. Se señala un estipendio, y según esa cantidad, se pone alfombra, flores, música, etcétera. De eso se apoyan generalmente para esas ceremonias. Yo iría un poquito más allá, se usan para videos, videos promocionales, videos culturales, exposiciones. Es más, en las iglesias se han presentado eventos de canto, espectáculos tal cual populares. Entonces, no es cierto. ¿De quién estuvo mal? Hay que aclararlo muy bien eso. Acusar a la iglesia de eso se me hace un insulto, porque ella no tiene nada que ver. Fue el productor. La constitución lo que dice es que está prohibido, en actos de culto público, hacer proselitismo en favor o en contra de un candidato. Pero dice, en actos de culto público, aquí es una simple escenografía. Yo creo que les puedo sancionar por esto. No tiene nada que ver la iglesia. Nada. Fuera del edificio bonito que prestaron, no tiene nada que ver. Ahora que el video y la letra se meta con la iglesia, porque, bueno, ahí es la cuestión del productor, ¿no? La comparación de no le des tu virginidad igual que el voto, que es lo que dice el sacerdote o el que aparece actuando como padre, bailando además. Bueno, eso sí acorriente el asunto y es una, me parece ahí sí una agresión a los que creen en eso.